Quería que me cuente un poco cómo se están desarrollando los procesos que realiza el Coneupa en las universidades de Panamá. Muy buenos días a todos, gracias primeramente por habernos invitado a estar aquí, nos han recibido muy bien. Sobre los procesos en Panamá en cuanto a calidad de evaluación y acreditación de las universitarias, pues nosotros empezamos el proceso en sí en el año 2012. En el año 2012 visitamos 27 universidades, se hicieron 27 evaluaciones externas y con un intercambio de aprendizaje realmente valioso porque nosotros tenemos, nuestros pares académicos son todos de países latinoamericanos. No usamos pares nacionales no porque no hayan y no estén capacitados sino para tratar de que haya mucha más transparencia en el proceso y que no hayan conflictos de intereses. Cuéntenme cómo las universidades tomaron el inicio de este proceso que es nuevo digamos en la región, cómo tomaron el hecho de que tengan que demostrar calidad dentro de sus carreras universitarias. Muchas gracias por la invitación nuevamente, reitero pues esta bienvenida que nos han dado aquí en su país. Pues las universidades justamente de ellas, nace el Coneupa, inicialmente con el Consejo de Rectores, nace el sistema que se crea a través de la Ley 30 y ellas pues tomaron la decisión de que este era algo necesario en nuestro país y fue muy bien acogido en toda la República y con todas las universidades que hasta el momento pues están, ya están acreditadas, las que están pasando por los procesos y las que están por crecer y nacer, esa es parte del sistema de calidad pues que nosotros hemos creado en Panamá. ¿Y de cuántas universidades, cuántas carreras, cuáles son los logros que ya tienen ustedes dentro de este proceso de acreditación? Bien, actualmente contamos con 44 universidades oficialmente instituidas en la República, de esas hay hasta el momento 22 universidades acreditadas solamente institucionalmente. Y dígame y este proceso que como usted menciona es nuevo, aún en Panamá dos años, cómo está motivando a la comunidad educativa digamos y hay un cambio por búsqueda de calidad, por una digamos una mejora continua dentro de los campos universitarios. Cuando se hicieron las acreditaciones universitarias hubo 8 universidades que se les tuvo que dar un año de prórroga para que ellas pudieran volver al proceso y esas universidades luego de haber pasado por esa segunda prórroga nos han manifestado que se sienten totalmente diferentes y con logros nuevos porque había universidades, usted sabe que la investigación es una de las partes más débiles de los sistemas educativos en Latinoamérica, en nuestra región y quizás en todas partes del mundo, pero había universidades que sentían que no sabían qué iban a hacer, qué iban a investigar, por ejemplo, y ahora mismo hay universidades de estas universidades que tuvieron que pasar por un proceso de evaluación nueva, tienen publicaciones de libros, tienen investigaciones, tienen instaladas ya sus centros de investigación y con muy buenos resultados. ¿Y estos procesos cuánto tiempo están demorando para que las universidades digamos puedan sensibilizarse y entender cómo se va a desarrollar toda su autoevaluación hasta llegar a la acreditación? Bueno, nosotros lo hicimos bastante rápido en Panamá. Nuestra ley se creó en el 2006. En ese interín de 2006 a 2010 se crearon una serie de documentaciones que dieron paso a lo que fue la reglamentación de la ley e inmediatamente hacer la convocatoria para las primeras acreditaciones. Se dio un año para la autoevaluación y en ese año surgió toda la clase de angustias en las universidades porque realmente esto crea angustias porque es un proceso muy intenso, pero al final las universidades entraron y se logró el objetivo. Han mejorado muchísimo y siguen mejorando. En la actualidad las universidades quieren acreditar sus carreras. Hay universidades que incluso no han podido, no pudieron entrar con sus carreras porque el consejo decidió una prioridad en las carreras que se iban a acreditar y algunas universidades se molestaron porque ellas querían entrar con sus carreras. ¿Cómo fue que las dejamos por fuera? Entonces la gente está pidiendo entrar a esos procesos. Querida, tengo entendido que se encuentran realizando ya varias visitas a diferentes países en la región. ¿Podría contarme cómo ve estos procesos de acreditación a nivel de la región en comparación con Panamá? Bien, hay muchas diferencias en cuanto al aspecto si es voluntario o es obligatorio. Pues acá en Panamá con la legislación que tenemos, lógicamente como nos dijo Doralida, son procesos obligatorios y por lo tanto nosotros hemos hecho ese proceso ágil. En otros países hemos visto que quizás es un poco por ser voluntario, las universidades pues algunas hacen ese proceso con un compromiso no tan firme. Eso es lo que hemos notado pues en la región. Sin embargo, vemos que los aspectos de calidad en cuanto a las distintas partes de Latinoamérica, están comprometidas las universidades al momento de entrar a esos procesos y continuarlos. Porque este es un proceso continuo, no es un proceso de simplemente tener una acreditación por cinco años o seis años dependiendo de la región y las universidades pues entran en esos planes que nosotros hemos considerado como planes de mejoramiento de esos sistemas de calidad. Pero en todo caso, en el caso de Panamá, que la acreditación sea obligatoria, como usted manifiesta, ha sido para el bien de las universidades. Todo ha avanzado, digamos, rápido pero bien. Sí, ha sido así. Aunque ha sido rápido, se han conformado las unidades técnicas de evaluación, cosa que no existía dentro de una universidad, no existían ni siquiera oficinas de calidad. Hoy en día existen oficinas de calidad dentro de universidades y eso ha permitido mejorar muchos procesos internos dentro de todo el sistema de la universidad. ¿Y qué podría decirle usted? Porque acá en Perú, como le contaba, la acreditación de las carreras, de muchas carreras, es voluntaria. ¿Qué podría decirle usted sobre el proceso de acreditación? ¿Cómo de motivarlos a que se sumerjan en este proceso que es por el bien de la comunidad educativa? Bueno, los procesos de mejoramiento de la calidad son necesarios porque eso nos permite a las mismas universidades a promocionarse. En el mundo se está exigiendo calidad y si usted quiere competir con este mundo que estamos tan globalizados, tiene que tener calidad. Entonces, cuando una universidad puede decir públicamente yo estoy acreditado, ya eso es bastante a su favor, ¿no? Los pueblos están pidiendo calidad en educación. No es solamente poder pagar y tener un título, ¿no? Si no es que ese título funcione en su país y en cualquier país de la región y del mundo. ¡Gracias!